Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Carolina y en esta ocasión les traigo un video de un haul Hace un momento estaba grabando también el haul, pero de las compras de maquillaje y eso Y entonces aproveché y dije, bueno, de una vez voy a grabar el haul pues de la ropa y todo Porque para no... pues de una vez para aprovechar el día Y bueno, como les dije también en el otro video, disculpen el ruido, pero pues yo de vivo la verdad hace muchísimo ruido Y aparte pues en mi casa en estos momentos hay mucha gente, así que ustedes ya disculparán eso No se concentren en el ruido, pónganme cuidado Y bueno, voy a empezar mostrándoles estos dos perfumes que tengo de Victoria's Secret Estoy muy muy contenta porque yo tenía otros dos La verdad chica, no les miento, me duraron dos años, o sea los dos O sea, usando variados, un día uno, otro día otro, me duraron dos años Y bueno, ahora tengo estos otros dos Este ya lo tenía, es la Very Sexy Cambió la presentación, pero pues huele delicioso Y esta es nueva, la verdad no sé, esto dice Boom, boom chill, algo así, body mist Y esta huele delicioso La presentación está hermosa Yo siento que esta es más como para la noche y esta es para el día Pero a las dos me encanta Entonces bueno, también esta chaqueta yo una vez me la puse como para no quedar igual en el video anterior Entonces pues bueno, es esta, ay a ver es que esta Ahorita les digo esta de donde es Pero pues es bien buena porque yo aquí donde vivo siempre el clima no es Es por lo general llueve y hace frío Entonces estas así de piel Son súper adecuadas para cuando llueve Y está así bien peludita por dentro Entonces por eso me gusta Así como esto, también es por dentro Y lo rico es que le puedes quitar este, este cuello Lo puedes quitar así Bueno, le puedes quitar este pelito Y pues ya te queda solo así más Más, como más casual y eso Bueno, tengo este Este saquito o como le llamen ustedes A ver, es uno así rosita Y este dice que Dice Live Love Dream La verdad pues estos sí son como de tiendas pues locales y eso Pues entonces no les puedo dar un lugar exacto y eso Pero está bien hermoso porque es más larguito atrás Y me encanta para ponérmelo así como con los leggings y eso Este otro También es de Los que les estoy mostrando son como prácticamente la misma marca Así que Este Que es un saquito así Dice Shine Y es bueno Básicamente es algo muy sencillo Pero pues son súper prácticos como tenerlos así para Como te digo con los leggings y eso Y hablando de leggings Tengo estos de De cuero falso Que así a tiempos les tenía unas ganas a estos Yo sé que ya hace mucho ya están Pero yo decía yo quiero bolos Yo quiero bolos Así que ya por fin los tengo Y están súper buenos Mira Pues me gustó mucho Yo me fijo mucho en la bota En los pantalones Y me gustó mucho porque este sí viene bien pegadito la bota Y están larguitos Entonces me parecieron súper chéveres Esta otra Que es así con una calavera También es como larguita Bueno es muy básica Pero el detalle de la calavera Está preciosa Estos sí son como unos Pams y eso Para estar en la casa Yo la verdad permanezco muchísimo tiempo aquí Así que me encanta estar cómoda Y estos están súper súper chéveres Súper cómodos Quedan bien lindos Y son así todos Son suavecitos A ver Sí así como peluche y eso Por dentro y por fuera Y esta camisa Que Sí Esta es una camisa Yo le pongo el botón Para que la puedan ver un poquito mejor Esta camisa Me gusta porque Siento que es muy vestible O sea La puedo como transformar en algo muy Formal Y también en algo informal Entonces me pareció súper chévere Esta sí dice Signature Y Bueno ¿Qué me hace falta? Ah ya Y esto pues que sí Me tiene pues Reloca Es la emoción La bolsita está Totalmente arruinada Estoy muy triste Porque yo quería guardar la bolsa ¿Por qué? No todos los días Compras algo de esto Yo por lo menos Es la primera vez Que tengo el vestido Yo no soy para nada marquillera Como pueden ver La ropa es muy sencilla Pero pues Si te hacen un regalo Pues tú me vas a decir que no Entonces bueno Esto es un regalo Así que Esto Es una bufanda Es súper rica Es suavecita Es que Si ustedes la pudieran tocar Y bueno pues Es una bufanda Tiene acá pues Sus pelitos Y Lo otro Eso sí Lo empacan súper bien Súper lindo Miren El papel Así venía también La bufanda Y este Hermoso Que Estoy re loca No me lo estoy dando todavía Pero ya casi Miren Que hermoso A ver El color Es muy muy parecido Al que les mostré ahora Pero la verdad El otro Es más ancho Más holgado Este es más ajustadito Más pegadito Tiene el cuello ancho Tiene aquí Las piedritas Y también El material es súper diferente Esto es Súper suave La verdad Que esto parece una cubita Y pues ya Ya les mostraré Cómo me lo pongo Con qué lo voy a usar Pues Estoy muy 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 contenta Con todo esto Y Me faltan otras dos cosas Que las voy a sacar de allí Porque se me olvidaron Bueno Y de zapatos Tengo estas botas Que yo siempre quería unas Porque donde yo vivo Hace mucho frío Y son estas Son peluditas Por dentro A ver Todas Totalmente Son peluditas Y yo aquí donde vivo Hace frío Así que Me las puedo poner Muy frecuentemente Están preciosas Y muy cómodas Estas sí ya me las estrené No pude aguantar Y estos zapatos Que me traen loca También Porque Les tenía unas ganas Hace muchísimo tiempo No te imaginas Y Pues por fin Los tengo Son estos Son preciosos Yo sé que a no todas Les gustan este tipo De zapatos Pero la verdad Que a mí me encantan Son los primeros Que tengo Me parecen Súper lindos Súper cómodos Súper vestibles Y pues qué más Que te hacen ver alta Yo de por sí Soy como chaparrita Entonces me encanta Porque me veo alta Pero puedo caminar Caminar y caminar Y pues La verdad Es tan hermoso Ya me los estrené Y me los puse una vez Y me pisaron Casi lloro Me pisaron Terrible Nunca me pisan Y me puse estos zapatos Y blancos Y claro Pues me pisaron Así que ya A ver No sé si puedan ver Pero bueno Ya me los ensuciaron Y estaba muy triste Pero bueno Bueno pero entonces Para no hacer Mucho más largo Este video Es básicamente eso Creo que lo que Les tenía que mostrar Ya Ah pues bueno Esto Tengo mi tarrito Por fin para tomar agua Y me encanta Porque es súper grande Y así no tengo que estar Sacando agua Y Bueno me encanta Porque Creo que este es un litro Y pues Yo me tomo dos Así que No se los lleno Sino dos veces En el día Y ya básicamente Es eso Solo tengo eso Tengo Ya Creo que Eso es todo Espero que les haya gustado Este video No olvides Regalarme un like Y También suscribirte Si no lo estás Porque me vas a ayudar Muchísimo Y así puedo yo Hacer muchos Muchos más videos También no olvides Pasarte por mis redes sociales Por mi facebook Por mi twitter En mis twitter Nomás tengo como Como cinco seguidores Pero no importa Apenas lo creé hace poquito Así que Y no le presto mucha atención Pero allá tenemos que estar también Así que no olvides Ir a facebook Y a twitter Para Estarles contando cositas Y que Actualizaciones Y todas esas cosas Entonces Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Suscríbete!